Cielo y mar, Cruz María Salmerón Acosta En este panorama que diseño para tormento de mis horas malas, el cielo dice de ilusión y galas, el mar discurre de esperanza y sueño. La libélula errante de mi ensueño abre la transparencia de sus alas, con el beso de miel que me regalas a la caricia de tu amor y sueño. Al extinguirse el último celaje, copio en mi alma el alma del paisaje, azul del sueño y verde de añoranza, y pienso con oscuro pesimismo que mi ilusión está sobre un abismo, y cerca de otro abismo, mi esperanza. ¡Gracias!